Hola mi gente Por aquí Les habla José Gran Jochoa a su amigo Aquí en medio de esta naturaleza Con esta sombra Pero con ese sol que Dios nos da Con estas plantas, cambures Durazno, manzana, higos, aguacates En este escenario donde me muevo como pez en el agua Y donde le doy gracias a Dios Por la oportunidad que nos da a nosotros como familia De tener este pedacito de tierra Y poder cultivar estas cositas sencillamente Pimientos, chile, albahaca, romero Y para de cortar algunas cosas Muchas veces hay veces creemos que también estamos Metiendo muchas cosas Pero bueno, esto es el baile de la vida Probar ensayo y error Y en esa prueba de ensayo y error En el video de hoy Lo que quiero es Enseñarles que Aquí tengo Una matica de Fresa Y como aquí vamos Con eso de ensayo y error Y entendiendo que este es un rubro Que no me es cotidiano Y que simple y llanamente Como les he dicho en videos anteriores Esto es una prueba Esto es ensayo Esto es error Ver que nos sirve Que es factible Y continuar haciéndolo Y que no es factible Lo hacemos a un lado Y probamos otro Y ahí vamos Entonces nada Como esta bendición A través de Pablo Borzales Nos regaló esta matica Entonces bueno Estamos aquí Luchando Probando para ver Que se nos da Y que no se nos da Entonces en el video de hoy Lo que quiero es Simple y llanamente Presentarles Que esta matica La voy a trasplantar De esta madre Acá Porque ya ella tiene Si podemos notar Unas buenas raíces Pero aquí tiene otro hijo Que una vez que se fortalezca Dentro de esta nueva maceta Este nuevo corron De este nuevo matero Entonces ella pueda fortalecerse Y pueda desarrollarse Y generar más hijos Y a la final Si esto sale bien Entonces puedan haber Muchos más matas Y matas fuertes Y puedan producir Lo que queremos Que es Consumir las fresas Entonces nada En este video Lo que quería Era algo muy simple Presentarle Esas imágenes Aquí ya tengo El sustrato preparado La tierra negra Ok Lista Para que Con la tierra Autóctona De ella Poder Sembrarla Ok Poder sembrarla Y poder hacerle seguimiento Y ver Como ella se va Se va a ir levantando Y como nos va En un futuro Que esperamos que no sea Muy lejano Ella pueda producir Como lo queremos Que es No solo producir más matas Sino simple y llanamente Producir lo que queremos Que es Las fresas Y una cosa interesante Yo decía que Que además de la fortaleza De la matica Que ella viene Ya viene con un hijo Pero no No es un solo hijo Tiene tres hijos Tres hijos Que si ella se fortalece Aquí en este sustrato Pues vamos a tener Una fortaleza De matas Entonces miren Voy a acercarlo Voy a acercarlo Aquí a cámara Vamos a ver Y voy a enseñarles Que miren Aquí está Un hijo Aquí está otro Y aquí está otro Tres hijos Pero aquí Aquí en el fondo Vamos a quitar esta ramita Está la mata principal Que la estoy cubriendo Para que ella pueda Alimentarse Muy bien De este sustrato Entonces nada Eso es lo que quería Enseñarles En el video de hoy Y darle las gracias Y decirles a ustedes Que si Esto les gusta Si A través de Estas plataformas Podemos comunicarnos Podemos Emitir una Opinión Un comentario Allá en los comentarios Darle Suscribirse al canal Darle un me gusta Y Recomendarlo Y emitir su opinión Con el respecto Muy importante Es que podamos Entablar Una comunicación De que cuando Hay un video nuevo La plataforma Le va a avisar Que hay un video nuevo Y entonces usted Va a poder acceder a él Pero que Muy importante Es que pueda Recomendarlo Y que Al emitir Comentarios Y opiniones Allí en los comentarios Podamos intercambiar Opiniones Que les parece esto Lo están practicando En su casa Lo pueden practicar Se animan a hacerlo Que yo les animo Yo les animo Porque esto es Entretenimiento Y esto es Catarsis para nuestra salud Entonces nada Eso era lo que Quería presentarles Y les doy gracias Y que Dios me lo bendiga Y gracias por Por ver este video Y por oírme Y muy especialmente Le doy gracias a Dios Por su vida Y por todo Lo que ustedes Puedan hacer En beneficio De este servidor Muchísimas gracias Y que Dios Me los bendiga Que Dios Me los proteja Y que Dios Me los guarde Hasta una nueva Oportunidad Aquí Cambures Cambures o Bananas Y todo lo que Tenemos aquí Sembrado Con esta locación Tan maravillosa Que Dios Los ha dado Chao Aquí